¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a otro vídeo sobre The King of Fighters. Y bien chicos, tenemos otro quiz para The King of Fighters, y esta vez la mecánica no es un simple quiz, sino también trae asociado un crucigrama, donde por participar vas a recibir hasta 3000 puntos de maestría en tres cajas aleatorias, por responder correctamente, entiendo que todas las preguntas, un ticket de invocación, y luego habrá un sorteo para nueve participantes que respondan correctamente, entiendo que todas las preguntas, ¿dónde el premio será revelado después? Y aquí tengo que decir una cosa, y es que se me hace bastante raro que quieran revelar el premio después. Obviamente para estas nueve personas el premio tiene que ser mejor que este ticket de selección, y no me voy a aventurar a decir qué puede ser, porque la verdad hay altas probabilidades de fallar. Y bueno, ¿hasta cuándo tenéis para presentar este quiz? Pues hasta el 29 de agosto a las 23,59 horario UTC. Los premios se empezarán a repartir el primero de septiembre, y recuerda que sólo puedes participar una vez por cada cuenta que tengas. Y bueno, vayamos al quiz. Al abrirlo pues tendrás que aceptar las condiciones de que tienes más de 14 años, luego te van a pedir obviamente tu PID, que para eso como ya sabéis hay que ir a la foto de perfil dentro del juego y copiar este código. Venimos, lo pegamos y le damos a siguiente. Y aquí ya empezamos a rompernos la cabeza con el crucigrama. Vamos a empezar por los horizontales, ya que estamos. Punto 1, nos dicen uno de los ocho miembros de la hermandad Hakeshu que planeó la resurrección de Orochi y que su estilo de pelea consiste en ataques rápidos. Y estamos hablando de Mature, M-A-T-U-R-E. Para el número 2 nos dice el primer teniente mercenario que peleó en la unidad de Heidel. Es de cinco letras y esto sólo puede ser Clark, C-L-A-R-K. Para la 3, el fundador del Karate Kyokushen Ryu. Y que además es padre de Ryo y Yuji. Y esto de aquí pues obviamente me tomó por sorpresa, pero vamos, sólo puede ser Takuma. T-A-K-U-M-A. Para la 4, una habilidad que consume tres puntos o mejor dicho esas barritas. Y estamos hablando del Finisher, ya que el Ultimate consume todas. F-I-N-I-S-H-E-R. Para la 5, Kunoichi, una ninja mujer y sucesora del Shiranui, un estilo de arte ninja. Y sólo tienen tres letras, así que estamos hablando de Mai. M-A-I. Para la 6, un idol o puede ser una idol del pop que pelea contra la maldad para traer paz al mundo. Y bueno, tiene seis letras. Sólo puede ser Athena. A-T-H-E-N-A. Y para la 7 tenemos la acción de evadir el ataque del oponente. Sólo puede ser Dodge. D-O-D-G-E. Y bueno, ya llegando hasta aquí, las preguntas que corresponden a la parte vertical ya son mucho más fáciles. La A, la hija adoptada de Heider. Estamos hablando de Leona. L-E-O-N-A. Para la B, un coronel mercenario liderado por Heider. Estamos hablando de Ralf. R-A-L-F. Para la C, uno de los hakesu Orochi, cuyo estilo de pelea está basado en poderosos ataques. Y estamos hablando device. V-I-C-E. Para la D, un boxeador profesional de peso pesado que pelea en un equipo de deportes americano. Y estamos hablando obviamente de Heavy D. Es la única opción. H-E-A-V-Y-D. Para la E, este es fácil. Un movimiento especial que puede ser usado en tierra, en aire o inclusive cuando estás paralizado. Que consume sólo una barrita de energía. Y estamos hablando del skate. E-S-C-A-P-E. Y bueno, ya para finalizar este crucigrama, tenemos un botón o modo disponible que consume dos barritas de energía. Y estamos obviamente hablando del Max Mode, esto que mucha gente no usa, entre ellos yo. M-A-X-M-O-D-E. Y bueno, ya pasando al completado de las preguntas, no sé si esta será la forma de responder. Yo de todas formas lo dejaré así, ya que considero que esta es la forma correcta. Igualmente esperaría de que hagan una revisión visual. Y bueno, pasemos a responder la pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta 4. En la 2 nos dice qué peleador se representa combinando las letras de los cuadrados rojos. Y estamos hablando de Kula. K-U-L-A. En la 3 nos hacen la misma pregunta, pero para los cuadrados de color azul. Y estamos hablando de K-Dash. Dentro del juego seguramente que lo conocéis como Da con apóstrofe, pero también se llama K-Dash o K-Prime en otras versiones. Y finalmente en la pregunta 4 nos preguntan lo mismo, pero para los cuadrados de color azul oscuro. Y estamos hablando de Máxima. Y como podéis ver, estos tres últimos personajes son los que se incorporaron al juego en la temporada 3. Y lamentablemente desde esa temporada, si es que no conseguiste los pases de invocación en el sistema de invocaciones nuevo que abrió esa temporada, no es posible desbloquear estos peleadores para así jugar con ellos. Y sí que es verdad que puedes conseguir sus cartuchos con el sistema de invocaciones tradicional, pero si no tienes la invitación necesaria no vas a poder desbloquearlos. Con lo cual, y ya aventurándome, algo a mí me dice que nos van a regalar estas invitaciones para esas nueve personas que respondan correctamente todas las preguntas. Y bueno chicos, solo quedaría enviar el quiz y listo. Y bueno chicos, yo aquí haciéndome un montón de ideas en la cabeza y pensando que ya había terminado el formulario, pero lo siguiente es seleccionar qué invitación vas a querer. En este caso, para esta cuenta nueva, yo elegiría entre K y Kula. Y lo envío. Y ya está chicos. Si ya has llegado hasta aquí, muchas gracias. Si valoras lo que hago, regálame un like, déjate un comentario si tienes alguna duda o sugerencia con algo que hayamos visto en este vídeo o tal vez en vídeos anteriores. Muchas gracias, cuídate mucho, hasta pronto, chao.